Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, su guía en esta exploración. Durante 15 años como entrenadora y educadora, mis perspectivas sobre cómo lograr el bienestar han cambiado con mis experiencias y mis experimentaciones. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de responsabilidad. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como un reemplazo de consejo médico, diagnóstico ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. El ritmo de dormir. De vez en cuando, no duermo bien. Tal vez algo semejante te haya pasado. Pienso en el día cuando tomé una taza de café a las 5 y después a la hora de dormir, no pude dormirme. O cuando estaba ansiosa por el próximo día de trabajo y la mente no quería apagarse y me quedé en la cama con ojos abiertos por horas. Ya sabemos todos que la falta de sueño no siente bien. Y muchos ya saben que es importante tener una rutina para el sueño y se debe dormir 7 a 8 horas cada noche para la buena salud. Pero esto iguala casi una tercera de la vida. ¿Por qué pasar tantas horas en cama? Es fácil imaginar que la mente y el cuerpo están totalmente apagados durante el sueño. Pero según los Institutos Nacionales de Salud, durante el sueño, los órganos y los procesos internos trabajan arduamente. Este trabajo interno que ocurre mientras dormimos llega a tener muchos beneficios para el bienestar, tantos físicos como cerebrales. Algunos de estos beneficios incluyen pensar con más claridad, concentrarse mejor y disminuir el riesgo de experimentar la depresión. Apoyar nuestro sistema inmunitario, el control del nivel de azúcar en la sangre y la salud cardiovascular. Y mientras uno duerme, el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células y a controlar el uso de la energía que hace el cuerpo. Una de las claves para dormir bien es entender el ritmo circadiano. La palabra circadiano proviene del latín y significa alrededor de un día. Según los Institutos Nacionales de Salud, todos tenemos varios relojes biológicos que controlan los ritmos circadianos. Uno de estos relojes regulan el sueño. La cosa que más influencia el ritmo circadiano de dormir es la luz. Cuando vemos luz brillante, como el sol o la luz de un dispositivo electrónico, esta luz señala al reloj interno que es hora de estar activa y nos hace sentir alerta. Cuando hay menos luz o la luz es más cálida, tiene el efecto opuesto. Aquí comparto unas ideas acerca de la luz para poder dormir mejor. Uno. Al despertarte, siéntete cerca de una luz brillante, que sea el sol u otra luz artificial, por 20 minutos. No se debe mirarla, sino asegurar que la luz está en la cara y los ojos indirectamente. Muchas veces cuando desayuno, pongo mi luz de espectro completo y esto me ayuda a sentir más alerta por las mañanas. Dos. Una hora antes de dormir, apaga las luces brillantes y guarda el móvil, el laptop, etc. O se puede cambiar la luz de tus dispositivos para ser más cálida, usar modo oscuro o usar lentes que bloquean la luz azul. Tengo mi móvil en modo oscuro y siempre pongo la luz más cálida en mi laptop todo el tiempo. Tres. También es importante establecer una rutina regular y acostarte y despertarte a la misma hora todos los días. Esto puede ayudar a regular el ritmo circadiano también. Bien. ¿Cómo es tu rutina de sueño? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud.